Hola, ¿cómo están? Están empezando a aparecer los primeros números de taquilla de Black Adam. Vamos a ver esta nota y vamos a comentar lo que se está sabiendo hasta ahora. Dice la nota, Black Adam vuela a 7.6 millones en pre-estrenos. ¿Qué más comenta? Después de pasar más de una década en desarrollo, Black Adam finalmente está tomando vuelo. La película de D.C. y Warner ganó 7.6 millones de dólares en la taquilla nacional, es decir, en los Estados Unidos, en los avances del jueves en más de 3.500 cines. ¿Y esto qué ha superado? Ha superado a los pre-estrenos de Fast and Furious, de Rápido y Furioso 9, del año pasado, que tuvo una apertura de pre-estreno de 7.1 millones. Y terminó en un fin de semana recaudando 70 millones. Y YASAM empezó con 5.9 millones y recaudó 53.5 millones. Así que se esperaría que esta película Black Adam recaude más en el fin de semana de lo que recaudó YASAM en el 2019. Pero es más, se espera que recaude unos 60 millones. Y esto superaría por bastante a quien fue la número uno la semana pasada, que fue Halloween Ends, que recaudó 41 millones. Por lo tanto, estamos viendo que ha comenzado muy bien en cuanto a taquilla la película de Black Adam. En los pre-estrenos, ya 7.6 millones de dólares en los Estados Unidos. A todo eso habrá que sumarle los pre-estrenos en el resto del mundo y el fin de semana completo, tanto en Estados Unidos como en los demás países. Así que estamos pendientes, porque si bien la crítica la ha destrozado a la película, el público la está apoyando. Vamos a ver el domingo cuando tengamos los datos completos. Vamos a ver si los fans están del lado de la crítica o del lado de DC, de Dwayne Johnson y de todos los que han participado en esta película. ¿Qué te parece? ¿Te parece que va a ser una buena taquilla? ¿Te parece que los críticos tienen razón y esta película no vale la pena? Lo que quieras, podés dejar en los comentarios junto con un me gusta y suscribirte al canal. Y muy pronto nos encontramos donde seguimos comentando noticias.